Porque creemos en Colombia y también en nuestra gente Trabajamos con esfuerzo y hermandad Tras la huella de la gloria y a través de las experiencias Innovamos en busca de la calidad Del oriente al occidente y del norte hasta el sur Comprometidos con mucho fervor Entregamos nuestro tiempo pensando en nuestros clientes En Carulla te brindamos lo mejor Carulla es Carulla La que despiende sus brazos de amistad Somos Carulla, Carulla Y merece todo el país Carulla es Carulla Compré buscando siempre la paz Somos Carulla, Carulla Tras pasando fronteras de amistad Un amigo tendrás donde fallas Un amigo que te da calidad Siempre adelante, siempre constantes Buscando siempre el mismo ideal Hoy la historia nos hace más grandes Con compromiso hacia un mundo mejor Somos Carulla, tu gente Calidad que no te cuesta más Carulla es Carulla La que despiende sus brazos de amistad Somos Carulla, Carulla Vives en todo el país Carulla es Carulla Compré buscando siempre la paz Somos Carulla, Carulla Compré buscando siempre la paz Trabajamos para que el cliente regrese Compré buscando siempre la paz Argüter Deja Entka